¡Hola amigos! ¿Cómo están? Gracias por estar viendo este video de La Vida con Sabor. A continuación vamos a cocinar unas tortitas de camarón con nopalitos. Aquí empezamos separando la clara de huevo, dejamos aparte la yema y vamos a empezar a batir la clara de huevo hasta que esta haga espuma. Una vez que ya está lista la clara de huevo vamos a agregarle la yema y vamos a batir todo muy bien. Ahora agregamos el camarón molido y lo batimos también muy bien. Para esto ya tenemos que tener amigos el sartén caliente con aceite caliente para formar las tortitas de camarón. Las agarramos con la cuchara, así de fácil es amigos, se van formando solo las tortitas, lo que agarre la cuchara lo vamos a incorporar al aceite caliente. Y lo dejamos hasta que se fría un poco. Esto es rapidísimo, no hay que dejarlo mucho tiempo para que no se quemen nuestras tortitas. Aquí está como ya quedaron. Por otro lado vamos a ir picando el nopal. Aquí se ve, lo dejamos partido en cubitos. Y a la vez también vamos a ir haciendo la salsita de tomate. Vamos a poner el tomate, la cebolla y un diente de ajo. También agregamos un cubito de nor suiza, el de tomate, es el que yo usé. Todo esto lo vamos a licuar. Para que con esta salsita empecemos a cocer el nopal. Una vez que ya está cocido el nopal, agregamos las tortitas de camarón para que se incorpore todo. Ahí nada más lo dejamos unos 5 minutitos, no es mucho el tiempo. Y así es como finalizamos la receta amigos. A continuación les voy a mostrar la lista de los ingredientes. Gracias por ver este video de La Vida con Sabor. Suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Gracias!